Bueno, este es un video para toda la gente que en su momento me apoyó cuando estaba muy mal. Así que quiero decirles que hayan pasado una muy feliz navidad, un muy feliz año nuevo, que sea con sus amigos, con sus familiares o con quien sea, con la gente que han querido, que les hayan pasado lindo a todos esos chicos que están esperando el trasplante. Les puedo decir que esperen, que la peleen, que dan mucha actividad física porque después la recompensa es grande. No te garantiza nada el trasplante, pero te va a dar una calidad de vida que el que no pasa después del trasplante no se imagina lo que es. Es una vida casi totalmente normal, obviamente con sus recaudos, con sus cuidados y con sus tratamientos que hay que tener, porque si no, no sirve de nada. Pero así que, más que nada eso, los pacientes que están, bueno, mis colegas de BQ que están medio bajón, les manden una abraza grande y que les pongan pila porque yo he estado ahí, es un bajón, un garrón, pero se puede. Si Dios quiere, todo llega y... pero es todo en su debido momento. Así que, si han pasado algo malo, déjenlo de lado, piensen en positivo, piensen en adelante. Porque es un 2017 lindo, lindo, así que nada, les deseo lo mejor para todos. Y quiero agradecer a... al genio de Bertolotti, que me hizo una cirugía espectacular. A Leito, que me hizo unos pulmones de 10 Leito, a familia Van Gogh, les mando un abrazo grande. A Coco, que Coquito cuando estuve en terapia, Coquito me sacaste cagando haciendo actividad física, así que eso es un fenómeno. A Juancito, Juan Weber, que me rehabilitó en el centro de bebida. Así que Juancito, este viajacito también te lo dedico para vos. Estoy a 500 metros, porque me decían que no lo iba a poder escalar. Bueno, me lo dijiste a los 3-4 meses, que duro que tenía razón, porque no daba. Pero bueno, hace 6 meses que ya estoy en actividad, así que, bueno, escale 500 metros tranquilo. Haciendo dos paradas, y subimos muy bien, así que nada, este es un salido para todos. Para todos los médicos, para la Wagner, para Ahumada, para el fenómeno de Osés. Para mi doctora Sandra Berteleni, que la quiero un montón. Que me conoce de chiquito, hasta creo que por eso llegamos hasta donde llegamos hoy en día. Así que nada, les mando una muy felices fiestas a todos los médicos, a todos los pacientes. Y siempre con una sonrisa, así que nada. Chau, chicos.